Esta es una estufa Challenger de 5 jugones. Tiene 5 válvulas. Vamos a realizarle el mantenimiento a una de ellas para que sepas cómo se le realiza mantenimiento a las válvulas. Se empieza por retirar estos dos tornillos. En el interior de la válvula encontramos un resorte y esta parte de los 11 la llamamos émbolo. Con una servilleta limpiamos. Limpiamos bien para que al sacar el émbolo esta mugre no se vaya al interior. Lo giramos y lo retiramos. Con algo muy suave, un pedazo de servilleta, lo vamos a limpiar. Esta parte no se puede rayar porque si se raya quedará escapando la válvula de la estufa. El mismo procedimiento lo hacemos con el interior de la válvula. Con mucho cuidado la limpiamos. Tomamos el émbolo. y con un lubricante puede ser grasa o vaselina le aplicamos una pequeña capa. Teniendo cuidado de no tapar estos orificios. Debe ser muy delgada la capa y la colocamos en la posición que la retiramos. Hay que fijarnos especialmente en esta muesca que tiene aquí. Así de esta manera la retiré. Y vuelvo y la coloco. Esta parte por lo general son dos materiales. Un bronce y una aleación de aluminio o antimonio. y ella lleva un seguro aquí en esta parte. Con el tiempo estas dos piezas se sulfatan y se endurecen. Para poder hacerle mantenimiento a ella hay que retirar este seguro que tiene aquí. Que es un seguro de alambre. Bien, voy a retirar este pequeño seguro que lleva aquí. Voy a utilizar un alfiler para moverlo del puesto. Una vez que ha salido del puesto simplemente lo vamos girando y lo vamos sacando. Ahí ya salió del puesto. Ahora lo vamos llevando hacia el otro extremo. Y ya. Ya los tenemos. Es este. Lo ponemos aparte. Y desarmamos las dos piezas. En ocasiones esto se desulfata. Si esta muy desulfatado cogemos una lija y lo lijamos. También la parte interior esta se desulfata. En este caso no. No esta en esas condiciones. Así que simplemente lo voy a limpiar. Y despues le coloco lubricante. Lo mismo con la tapa. Vemos que en su interior tiene residuos. Lo limpiamos bien. Eso indica que en ocasiones. La estufa. O las. Las ollas se derramaron. Y la comida llegó hasta las válvulas. Ahora hacemos lo mismo. Lo limpiamos. Y aquí si podemos colocar una capa. Más generosa. De grasa. Lo mismo también lubricamos. El espigo de la válvula. Y lo llevamos a su puesto. Lo giramos para que. La grasa. Penetre en todas partes de. Del espigo. Y de la tapa. Y ya hecho eso. Solamente nos faltaría por colocar nuevamente el seguro. Como lo hacemos. Tomamos el destornillador. Lo metemos en esta parte. Y lo ponemos en esta posición. Tenemos que llevar el seguro. Hasta esta ranura que se encuentra en la parte de abajo. Espero que se pueda apreciar. Una ranura. Pequeña. Pero hasta ahí tenemos que llevar el seguro. El seguro. Ya casi lo tenemos. Lo vamos girando. Y el tiene que llegar a su puesto. Ahí está en el puesto. Este seguro va a impedir. Que esto. Entre demasiado en el cuerpo de la válvula. Hasta ahí va a llegar. Y hasta ahí llega. Porque el seguro no permite que entre más. Siguiente. Tomamos el resorte. Lo lubricamos también. Y lo metemos. En el sitio. Donde va. Que es donde pusimos. El destornillado. Ahí va. Si miramos. Esta es la posición de apagado. De las válvulas. Tiene una parte plana. En este caso. La parte plana. La lleva hacia el lado. Donde está apagado. Todas están. Las he dejado en el mismo. En la misma posición. Para no confundirnos. En el momento del armado. La colocamos. En su sitio. Como nos aseguramos. De que está en la posición. Correcta. Y no. Que no esté en otra posición. Simplemente. Oprimimos. Y ella. Baja. Y sube. Solo nos resta. Colocarle los dos tornillos. Y con esto. Estaremos terminando. Con esto. Estaremos terminando. El mantenimiento. De esta válvula. El mantenimiento. Podemos hasta girarla. Con la mano. De lo suave. Que ha quedado. De esa manera. Debes realizarle. mantenimiento a las otras válvulas para que tu estufa funcione perfectamente